Con polémica, sí, pero se checó la jugada y parece que estuvo bien. Fue polémica, le digo. Por la televisión se veía dudosa. Podría cobrar lo que quería. Se veía un poquito de duda, exactamente. ¿Dentro algún sentimiento que despierte que ir ganando 3 a 1 cómodo y que terminar sufriendo? La confianza de siempre. Que se confían y dejan de ir adelante con el macho de puña. Cortito, André Pierginac. Como siempre, excelente. En su nivel, como siempre. ¿Sufrido? ¿Sufrido? Innecesariamente tan sufrido, ¿no? Sí, definitivamente. Porque cuando se hizo el 3 a 1 como que ya estaba... Se relajó el equipo. Sí, la gente también. Sí. ¿Y el final con polémica? Debe ser. El bar nos ayudó ahora. Palabritas cortitas de Guignac. Un crack. Un crack. Que se quede aquí para siempre. Que se quede a vivir, ¿no? Mirá, ahí muestra. Le cortaba al charco por su bebé. ¿Cómo? Repita. Que trae una torta bajo el saco, por su bebé. ¿Y ahora vamos por el campeonato? Ah, claro. ¿Contra acá los vecinos? Ah, sí. Claro que sí. Por la séptima. Por la séptima. Ah, contentos, contentos. ¿Guignac? ¿Qué opinas de Guignac? No, anda en modo un fight. ¿Cómo está, no? ¿Lo alcanza este campeonato a hoy? Este, sí, sí. ¿Sin dudas? Sin dudas, sin dudas. ¿El final con polémica? Este, sí, pues... No, Necaxan nos apretó, pero pues... ... salimos con la victoria, gracias a Dios. ¿Quién? ¡Gracias!